Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Quiero tenerte muy cerca para poder besarte los labios, mi amor. Quiero decirte que te amo para poder besarte los labios, mi amor. Quiero tenerte muy cerca para poder besarte. 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 Ya quiero más y más No te vayas, amor Que si te vas Tu amor jamás Nunca volverá Te quiero más y más No te vayas, amor Que si te vas Tu amor jamás Nunca volverá Siempre te recuerdo Nuestros buenos tiempos Pero ahora tú Ya no estás aquí Contigo aprendí Vámonos Esperando lo que estás Haciendo No te vayas No te vayas, amor No te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Y siempre que se va a regresar bien, no importa el que miran todos tus siglos. Y siempre que se va a regresar bien, no importa el que miran.